Amigos, estamos con los integrantes, compañeros de la Orquesta Los Ocho de Colombia, aquí en un ensayo, y hemos decidido compartir unas experiencias musicales. Vamos a interpretar unos patrones, unas estructuras ritmo-percusivas para compartir nuestras experiencias. No quiere decir que sea lo único, pero vamos a ejecutar unos patrones cortos de tipos de cumbias. No es la única forma de otros géneros y estilos musicales. Vamos a empezar con un patrón de cumbia adaptada al formato orquesta tropical. Hoy tenemos acá una batería, un drums, ¿no? Este es un instrumento que viene de los Estados Unidos, que tuvo un desarrollo, pues, del Big Zealand, de los yaceros, etc. Tumbadoras o congas, ahí hay dos, eso es más afro-cubano. Y en la fricción, el brillo que llamamos, pues, vamos a tocarla aquí con una huira, huira merenguera, dominicana, etc. Tenemos en la parte armónica un teclado eléctrico que nos va a hacer un acompañamiento o una progresión armónica en modo menor. Entonces, lo que nos interesa es que los percusionistas, algunos que están comenzando en este mundo de la música tropical, conozcan cómo se podría tocar una cumbia sencilla. Entonces, vamos a hacer un patrón básico en la conga, va haciendo el llamador. Entonces, el llamador y él también va haciendo variaciones, ¿ok? Yo entro aquí con un patrón de... Pam, 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 ¿ok? Ok, lo que hacía, la maraca o el pacho. Y en esto, hacía lo que hacía, de cara al lado, la tambora. Un pariación. 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 Ok amigos, seguimos compartiendo los patrones ritmo-percusivos en formato orquesta tropical. Aclaramos que no es la única forma de interpretarlo, pero para aquellas personas que siempre nos preguntan Oiga, ¿cómo se toca nuestra música tropical bailable de salón colombiana? Bueno, pues aquí estamos compartiendo nuestras experiencias, no es lo único que así. Pues cada artista, cada agrupación, eso varía. Ahora vamos a interpretar un género que en Colombia tiene como una confusión. Algunos le llaman esto chandé, pero realmente el chandé es otra cosa. Vamos a llamarle convencionalmente garabato, ¿ok? Entonces, esto está pues en dos medios, estamos en compás partido. Vamos a hacer un patrón con las tumbadoras, aunque eso en música tradicional se toca con un tambor alegre, tambora, pero vamos a tocarlo en formato orquesta tropical. Entonces, ¿qué va a intervenir aquí? Las congas, dos tumbadoras, ¿ok? En la fricción va pues el guacho, guache, el brillo. En la batería, pues el baterista va haciendo prácticamente emulando como supuestamente el patrón del guacho. Y en el patrón va haciendo lo que hace la tambora. Ahora, en el piano vamos a hacer un patrón, un acorde y vamos a hacer uno mejor al maestro Antonio María Peñalosa, quien hizo el arreglo de la obra Te Olvidé, fue grabada en 1953 aquí en Bogotá, el himno del carnaval de Barranquilla. Entonces, vámonos con la tumbadora primero. Hay que aclarar que no empezamos a tiempo porque nos cruzamos. Empezamos en el cuarto tiempo, o sea, un, dos, tres, tucutum, ok? Y esto también va con clave, o sea, tucutum, pa, pum, 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 pum. Ok, entonces se viene tacatá. Entra en el cuarto tiempo con dos corchillas, o sea, un, dos, tres, tacatá, ok? 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por ver el video.